La hoja del carrasco 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 entonces esa palabra transformada al latín sale la palabra maleolus y lo elaboramos con los viñedos más antiguos de la bodega de entre 25 hasta 75 años y le damos en torno a los 18 meses de roble francés luego dentro de los dos suelos importantes que tenemos tenemos dos viñedos que representan muy bien el suelo que tenemos uno es un suelo arcilloso en el cual es el viñedo más antiguo data del 24 es un suelo arcilloso en el cual todo lo que sale de ese viñedo lo elaboramos aparte y se llama maleolus de valderramiro porque es así que se llama el majuelo y luego hay otro suelo que es muy importante que es un suelo calcáreo en el cual elaboramos el vino top de gama que se llama maleolus de sancho martín las producciones son muy cortas lo que da el viñedo en valderramiro estamos en torno a las 7.000 botellas y en sancho martín en torno a las 2.500 botellas y por último elaboramos un vino que se llama emilio moro clon de la familia cogemos los tres suelos representativos de nuestras de nuestros viñedos intentamos elaborar un vino o elaboramos un vino basándonos en el en el terroir de la zona para hacer el estilo más puro de la variedad tempranillo en esos seis vinos con esos estilos nos vamos moviendo de artista porque crear estos vino es una maravilla y bueno con esta aplicación que nos has dado yo creo no que va a servir también para valorar más a la hora de gustar de probar una copa en de saber valorar no todo lo que conlleva todo lo que hay que detrás y ha sido precioso toda aplicación que nos ha dado muchas gracias muchas gracias